Si este vídeo llega a 50 likes, subiré más vídeos haciendo unboxings de todos los paquetes de pegatinas que me envían. Así que si quieres verlo, ya sabes, dale like y suscríbete. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo un vídeo muy interesante. Efectivamente, he vuelto a hacer trades, intercambios de pegatinas. Pero bueno, antes de empezar con el vídeo en sí, quería mandar un saludito muy grande a Tadeo Agustín Ramírez, que está hoy en la pizarrita por aquí atrás. Así que Tadeo, un saludito muy grande desde aquí. Muchas gracias por haberte suscrito, por tu like y por tu comentario. Y si tú que estás viendo este vídeo también quieres que te mande un saludito en próximos vídeos, pues ya sabes, suscríbete, dale like y comenta algo bonito por aquí abajo. Bueno, y volviendo al vídeo, hoy os traigo el paquete de pegatinas que me ha enviado Spoth. Así que Spoth, desde aquí, muchas gracias por enviarme tu paquetito, que seguro que me va a encantar tanto a mí como a las personas que están viendo este vídeo. Y bueno, a los demás les recuerdo que si queréis también enviarme pegatinas, para que yo las muestre aquí en el canal, solo tenéis que contactarme o por correo electrónico, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, o por Instagram. Pero bueno, ahora dicho todo eso, vamos a abrir el paquete de Spoth. Bueno, este de aquí es el paquetito que me ha enviado Spoth. Lo pongo así para que no se vea ni su dirección ni la mía, ¿vale? Spoth es de Madrid, de España. Por si alguno de ustedes queréis contactar con él, por si os gustan sus pegatinas o tal, os dejo en la descripción su contexto, o sea, su Instagram y eso, por si quisierais hacer algún intercambio con él. Así que ahora vamos a abrir las pegatinas. Vale, lo primero que vemos por aquí es una cartita, que me ha escrito muy mona, no sé si se puede ver bien por ahí. Os la voy a leer. Pues Spoth, muchísimas gracias, seguro que me encantan. Así que vamos a ello. Vale, veamos, vamos a ir cogiendo por aquí aleatoriamente. Ok, aquí vemos el primero, una bomba así hecha como con rotuladores acrílicos, creo que son. Oye, y muy guay, eh, tiene un... La verdad es que el tag está muy guay, o sea, el nombre en sí está muy chulo y las bombas te salen súper chulas. Está muy guay. Y encima creo que es de tipo Hello My Name, de esta tipo Excel, de cáscara de huevo. Mola mucho. Vamos a ver por aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos... A ver... Alem Kala. No sé si esta será suya o no. Ahí, muy guay. Por aquí tenemos una de Rote. No sé si se está enfocando. A ver, ahí. Derrote. Muy guay. Rote creo que ya me envió anteriormente pegatina suya. Por aquí tenemos PSTA, Pista, podría ser, más o menos. Muy guay. Esto me gusta mucho. Buah, qué chula. Espeat o Speed, no sé cómo se pronunciará. Ahí se puede ver. Muy guay. Me mola mucho el efecto así como de cristal roto, efecto 3D. De glitch, así. Muy guay. Tenemos por aquí un tag que pone... Vale, así. Que pone SPOF. Muy guay. Otra bomba por aquí. Muy guay. El detalle de los ojos. Mola mucho. Aquí tenemos otra de Hello My Namies. Muy guay, muy guay. Tiene un tag... Tiene un nombre muy guay. Aquí vemos otra. Muy chulo. La combinación de colores de esta me gusta mucho. Cómo queda el verde con el rosa. Me mola muchísimo. Oh, qué chula esta. Sí, de Trolley. No sé si Trolley será una marca española o si hay más fuera de España. La verdad es que lo desconozco. Pero es como si fuera una marca de gomitas. Creo que no sé si tiene más cosas, pero yo lo conozco con las gomitas. Y está hecho así como si fueran diferentes carácteres. Y mola muchísimo. Carla Marinius y Currum. Podría decirse, más o menos. No sé, me gusta mucho esta. Está muy chula. Vale, aquí tenemos otro de Cala Marinius. Yo creo que tiene que ser otro grafitero que se las ha enviado. Muy guay. Otra bomba pequeñita. Vamos, es muy pequeñita. Es muy graciosa. Muy chula. De Spoff. Oh, me gustan. Me gustan mucho las pegatinas redondas. Está muy chula. Con el tag de Spoff. Mola. En roja. Se nota que le gusta el color rojo. Muy guay. Tenemos por aquí otra bomba en acrílico, pero esta vez en roja y lila. Muy guay. Otro tag pequeñito en blanco y negro. Tipo nube. Mola muchísimo. Así brillantita. Tenemos una pegatina súper pequeñita de Rote. Una pequeñita de Allen. Una bomba pequeñita de Mone. O Mon. No sé cómo se dirá. Otra bomba de Spoff. De Spoff. O Spoff. La verdad es que digo Spoff, pero no sé si se pronuncia Spoff. Por aquí, Joanne Allen. Muy guay. ¡Oh! Muy buena. Muy buena. Me mola mucho. Una estructura muy guay. Me mola. Me mola mucho esta. Están muy chulas. Otra por aquí. Verde. Muy chulas. La verdad es que me gustan mucho las que me han enviado. Van a ir directas a mi libro nuevo de pegatina. Porque voy a crear otro libro nuevo. Ya os enseñé en un directo. Este. Que ya está totalmente completo. Tardé 5 años en completarlo. Desde 2015 a 2020. Y ahora en 2020. Bueno, a finales de 2020. Me queda un mes. Voy a empezar otro nuevo. Y a ver cuánto tardo en llenarlo entero. Y ese proceso lo quiero mostrar aquí en el canal. Y puede que convertirlo en serie. Y eso de ir mostrando los paquetes que me llegan. No sé. ¿Os gustaba la idea? Decídmelo por comentarios. Tenemos por aquí. No soy un pulpo. Que es lo que pone. Ya que es un calabar. Muy guay. La verdad que es muy chula. Esta pegatina. Ya van quedando pocas. Como podéis ver por aquí. Tenemos por aquí a. The Individuals. Y Cala. Parece que tenemos una colaboración. De dos artistas diferentes. Muy chula. La verdad. El calabar. Muy guay. Unos colores y un estilo de ilustración muy chulos. Y la calidad de la pegatina también mola mucho. Oh. Qué mono. Sí. Tipo. Kawaii. Mola mucho. Mola mucho. Se pone Cala y Allen. Muy guay. Y por último tenemos aquí más de calamarino. Creo que se llamaba. Dos iguales. Muy guay. La textura es muy bonita. Muy guay los colores. Se ven súper bien. Muy brillante. Y la verdad es que este paquete me ha gustado muchísimo. Me gusta mucho que me haya enviado eso, ¿no? No solo pegatina suya, sino pegatina de otras personas. Así que muchísimas gracias desde aquí porque me encantan todas. Y bueno, si estáis viendo este vídeo, que supongo que sí, ya tengo por aquí preparado el paquete que te voy a enviar. Así que espero que te llegue en unos días y que te guste tanto como a mí me ha gustado tu paquete. Pero bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí todas las pegatinas de Spoof o Spoof. La verdad es que no sé muy cómo se dice. Si es así, deja un like por aquí abajo que es totalmente gratuito. Suscríbete ya que estás. Deja un comentario bonito y dale a la campanita para que te notifique cada vez que suba vídeo. Lo dicho, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.